Mundo curioso, una tierna historia de amor animal que tocará tu corazón. Los pingüinos hacen su propuesta de matrimonio ofreciendo una piedra, pero no cualquier piedra. Aquí te contamos. Los pingüinos son animales muy fieles y por lo general solo tienen un compañero durante toda su vida. De la misma manera en que los hombres ofrecen flores a la mujer que les agrada, los pingüinos machos hacen su propuesta de matrimonio ofreciendo una piedra. Cuando un pingüino está interesado en una mujer, va en busca de una piedra, busca el guijarro perfecto cavando largas pilas de guijarros para encontrar a los que son más hermosos y suaves. Los machos a menudo compiten por las selecciones más bonitas. Cuando un pingüino ha elegido su guijarro, o sea, su piedra más hermosa, se la presenta a su futura compañera. Y si ella lo aprueba, pone la piedra en su nido y los dos enamorados se convertirán en papá y mamá pingüino. ¡Qué historia de amor! Voy a llorar. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Ja, ja!